Porque 2.600 metros no son suficientes para estar cerca del cielo. A Bogotá llegará el evento que no solo llenará tu corazón, sino que elevará tu alma a escuchar la voz de los ángeles. Homenaje a la Madre de las Madres, con el coro y banda sinfónica internacional de los Caballeros de la Virgen, que visitará nuestro país el próximo 1 de mayo en el Movistar Arena. Boletas en www.tuboleta.com